Rápido, la juega Aquino, Aquino descargó, le quedó a Jara, le pegó a Jara ¡Gol! ¡Castro! ¡Gol! En medio está Florentín, si la mete pasada, está Valentín Gómez, viene Romero, metió el pase, Valentín ¡Gol! Valentín, soltó para Aquino, dásele a Elías Gómez, viene Aquino, le da y pega al arco, tiró, golazo ¡Gol! Colón ahora Y acaba Guanchope en el área, viene Guanchope, tapó el arquero, Toledo ¡Gol! Espera, gimnasia, va Coronel, gambeteó, se filtró en el área, Coronel metió el centro, Milton ¡Gol! ¡Gol! Ganchó, Jiménez, la pausa, Rivera se acomodó, la dejó ¡Gol! ¡Gol! Pierna zurda, 35 ya, va Zenón, arco ¡Gol! Le grino, le queda a Nicolás Castro ¡Oh, metí en la línea, Martínez, gol! ¡Gol! Libra de Talleres, 41 Sosa o Garro ¡Garro! Aunque pica Sosa, siempre pica Ramón ¡Qué buena pelota metió! ¡Veo, veo! ¡Despierta en el gol! ¡Uy! Va para Ramón y es el tercero Y bueno, y veo, 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 veo Por arriba ¡Gol! Busca la pelota Ruiz Atención que va por el descuento Canelo Canelo de zurda ¡Gol! Pedía cortito Ruiz Y en el centro ¡Entró Jiménez! ¡Gol! 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 Soñera para darle Cerquita Fertoli El centro pasado arriba Para Tobio El cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Ahora, atención Mano a mano Con Romero Lo van a dejar para Alfonso La tiene el Pib El pelotazo ¡Gol! Martínez Dupuy Martínez Dupuy Eso no es Eso no es Eso no es Martínez Dupuy ¡Pombo! ¡Gol! ¡Gol! Peinipil Pica para buscar Cabadero Lo tiene Cabadero Abajo alineación Para empatar Cabadero 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 ¡Gol! Existe O'Connor Va Metido para el bicho Campa ¡Gol! 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 Merentiel 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 Cantalo 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 Figal La regaló Se viene con la pelota Muñoz Muñoz Arco Ríguez Vino al centro Al segundo palo Para Weigal La bajó el chelo Figal Se patinaba Loaiza Roleiser Para Goy Y el primer Ahí está Mauro 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 ¡Gol! 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 Pérez El centro de Boggio Va para él Entró Torres Cabez ¡Gol! ¡Gol! Sí Y la pelota Que vino para el zurdo Y llega Va Rojas Mete el centro ¡Auché! ¡Gol! ¡Gol! Por el otro costado Juanfer Quintero Pelota que vino Para el zurdo Enganche Y le pega Le pega Quintero ¡Gol! Otra vez Juanfer Va Atropella Enganche Le pega Va Juanfer ¡Gol! ¡Gol! Una venda Y la tiene Becchio Mirá la pelota Que metió Para el gol De Ojeda Va ¡Ojeda! ¡Gol! ¡Gol! Pide por el medio Y Matías García Mira el área Y mete el centro Jara ¡Gol! ¡Gol! Prenso que busca Sobre el final De primer tiempo Ahí le va a dar Elías A colocar Se va a adelantar Marón Y va el córner Va Bien el centro El arquero no sale Y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Hernández ¡Gol! Cabalsi Qué buena pelota Metió Y ahora sí Se viene Veo Veo Panchito ¡Gol! 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 Avalos Y pisa el área Ávalos Lo tiene Ávalos ¡Ahí está! Igualdad Va Iván Tapia ¡Gol!